Hola, mi nombre es Mario Ibarra y soy el director de viñedos para los vinos de Emelo. Hoy estamos cosechando nuestro viñedo de Merlot de Emelo, localizado en el distrito de Oak Knoll, en el Valle de Napa. Lo que nos encanta de este viñedo es que el suelo tiene buen drenaje y está localizado en una de las regiones más frescas del Valle de Napa. Esto nos da la oportunidad de sostener nuestra fruta en la planta por más tiempo, que se traduce en más estructura en nuestra fruta, como la cáscara más gruesa y los sabores más dulces. Nuestro objetivo es en producir un vino más jugoso y con carácteres más redondos, con más viscosidad y con taninos más suaves y agradables. Queremos que nuestros vinos muestren sabores como especias dulces, pesadas y fruta de mora escuro. Una de las condiciones que queremos ver en el viñedo le llamamos cáscara anaranjada, que es una señal de deshidratación. Puedes ver esto como arrugas fuera de la valla. Esto nos dice que las uvas están llenas de valor de sabor y listo para hacer vinos excelentes. También se hace un chequeo para asegurar que el jugo esté claro y la semilla morena. La semilla morena nos dice que el vino no va a tener amargura. Así cuando ven un vino Merlot de Amelot, todo ese color viene solamente de la cáscara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!